Estas son solo algunas fotografías de lo que habría sido al parecer el lanzamiento de la candidatura de Víctor Bazán a la alcaldía provincial en un conocido local de Guaral. En estas fotografías se logra apreciar a Elmer López y a Edwin Pizarrocherre sentados en la misma mesa principal junto con Víctor Bazán y su esposa. Esta familiaridad entre estos tres personajes parece más que evidente, a menos de dos meses de haberse puesto en evidencia unas fotografías donde aparecen los kits escolares en la casa de un familiar de Elmer López y también del encadenamiento del profesor Montoya al denunciar presuntos actos irregulares en la sugerencia de educación, cultura y deporte. Ahora se les ve nuevamente juntos en un conocido local donde se habría lanzado la candidatura de Víctor Bazán para las próximas elecciones. Aunque en una oportunidad Víctor Bazán negó que Elmer López sea su asesor político, estas fotografías demostrarían todo lo contrario al verlo sentado en la misma mesa principal. Estos hechos coinciden con el retorno de Edwin Pizarrocherre en la sugerencia de educación, cultura y deporte de la municipalidad provincial. Faltaría determinar si es que se tratarían de favores políticos. Gracias. 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 Gracias.